y repite 10 veces y ahora hacer fuera ahora grabar el truco, el ponente de pulgar presiona aquí y para las pinzas como se les va a estar grabando acá como ven acá en el doce de la mano pones el meñique acá y los otros en la muñeca y si está moviendo mucho la muñeca hacia atrás coges la mano y bloqueas y estos dos dedos bajan hacia acá este bloquea hacia atrás y este bloquea para adelante siempre haciendo fuerza para que la muñeca se mueva lo menos posible ahí lo realizas dos veces con cada uno de los dedos siempre hay que hacer bastante fuerza se puede echarse con esto el dedo y en el caso del meñique se resiste más como un dedo y después se movilizan todos los dedos y se asietan la idea es que trabajen nada más que los dedos que la muñeca no trabaje con el pulgar ya tengo todo bloqueado y con estos dedos ya bloqueamos la mano y ahora lo harás y ahora lo harás y ahora lo harás lo harás lo voy a fijar aquí no se podría estar libre y jugar es una forma de bloquear lo que al principio si te va a doler la mano hay de diferentes grosores le bloqueo la muñeca para que sean los dedos los que se muevan ahora estamos haciendo la 10 aquí si tienes que hacer más porque aquí yo le bloqueo la muñeca pero le estoy bloqueando el piso yo estoy tirando para acá en lo que él está haciendo en la izquierda lo hacemos un poquito más ¿es cierto lo hacemos? si, esto es más fácil así de una classified que la miñeca me primer cuando salgan se te va a poner en el piso lo que se hace lo que se hace lo que se hace el piso giờ